Bien, y en el patinódromo de las Golondrinas de Talcahuano se desarrolló este fin de semana el primer campeonato interescolar regional de patín carreras, donde participaron más de 100 niños y niñas de varias comunas de la región del Bíoio. La velocidad y el dominio sobre ruedas dan a entender que son avesados patinadores. Sin embargo, estos niños de la Escuela San Francisco de Talcahuano sólo llevan seis meses practicando este deporte. Con toda su energía, representaron a su comuna en el campeonato interescolar de patín carrera que se realizó en el patinódromo ubicado en las Golondrinas. El resultado que ellos tengan este minuto va a ser bueno porque vamos a competir con niños que en realidad llevan 5, 6, 7 años y ellos solamente llevan seis meses. 82 niños de Coronel, Lebu, Concepción y Cañete, además de los locales, pudieron demostrar sus destrezas en la primera etapa del campeonato. Sin mayor preparación, José Díaz obtuvo el tercer lugar de su categoría, acrecentando las expectativas para Talcahuano. Empecé a practicar con la Escuela San Francisco hace tres días. Antes había practicado como tres semanas y después paré como harto año. La buena convocatoria ha incentivado a los dirigentes a mejorar las condiciones de cara a futuras competencias. Ya llegamos a algunos compromisos con la gente de la asociación para poder hacer un curso de jueces y un curso de monitores este año para ya el próximo año cada institución, ¿no es cierto?, pueda tener su monitor. Fue su debut, experiencia que para estos novatos deportistas servirá de motivación para seguir en carrera y patinar hacia el triunfo de la final, que tiene fecha programada para diciembre en Cañete.